Hace 10 años que no se hacía el Campeonato Nacional de Precisión de Aterrizaje y bueno, estamos en plena organización, ya tenemos los baletines hechos, las invitaciones, estamos full trabajando para esa fecha. Y le hemos dado esa fecha porque es el mes de Belleville, entonces para unirnos a los festejos de la fecha de la ciudad. ¿Fines de noviembre? Fines de noviembre, 25, 26 y 27. Sería viernes, sábado y domingo, y el día lunes feriado. Hay un feriado largo, pero eso lo hemos dejado para que los competidores que vienen de lejos puedan viajar tranquilos al otro día, ¿cierto? Esta es una especialidad que se impulsa desde Belleville, como es la de precisión de aterrizaje. Es una modalidad que se practica mucho aquí. Sí, acá se practica mucho y pienso que es la disciplina más fuerte que tenemos. Consiste en un disco electrónico que mide 16 centímetros de diámetro y por medio de sensores electrónicos el paracaidista tiene que venir de una forma con el paracaidio controlado y con su talón pegarle al centro del disco ese. Del centro a los 16 centímetros es todo electrónico y te va marcando a los centímetros que pegas, digamos con el talón, que pegas al centro. El competidor que menos centímetros tiene es el ganador. Bueno, espero que nos vaya bien. Este campeonato es muy importante porque viene mucha gente, muchísima gente, muchos competidores y ahora en el 2012 se hace el mundial en Dubái, así que los seis finalistas, digamos los seis primeros que ganen el campeonato este van seleccionados para ir a competir en el mundial. A partir de hoy, de esta nota que la gente ya se empieza a enterar del campeonato, invitamos a todos que vayan. Es obvio que mientras más gente vaya mejor para nosotros, es un poco la idea, ¿no? Y bueno, es como decía Marcelino, estamos en todo lo que es organización, que no es fácil, es muy difícil, y mandando las invitaciones, invitando a la gente que vaya. A la gente de Galvin le gusta mucho el paracaidismo, creo que es una disciplina que lleva a bastante gente. Y bueno, que vaya la gente. Que vaya, que vaya.